Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer de fábrica tu Samsung Galaxy S23 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí más abajo buscamos la pestaña Administración General, es una de las últimas, la con este ícono. Y aquí elegimos la opción Restablecer, también una de las últimas. Y bueno, aquí podemos restablecer todos los ajustes, bueno, ajustes de red, nosotros vamos a borrarlo todo del dispositivo, entonces pulsamos Restablecer valores de fábrica, y más abajo, bueno, confirmamos, ahora volvemos a confirmar, eliminar todo, y esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.